Espero por favor no te vayas, que bonito es que cuando nosotros reconocemos que Dios es digno de gloria, que Dios es digno de honra, que Dios es digno de alabanza y enamoramos a nuestro Dios diciéndole palabras bonitas como por ejemplo, Abba Padre, mi alma tiene sedentí, quiero que te glorifiques en mi vida, quiero que en mi vida hagas cosas como que si jamás, nunca has hecho, muévete en mi vida y que Dios se mueve y que Dios se glorifique. Sabes, les habla el profesor Ernest José González, para mi es un privilegio saber y entender que ya somos más de miles, de miles, ya puede ser de miles, anteriormente decía somos mil o somos los mil, somos más de miles, mañana a lo mejor quizás diga somos millones porque la familia va creciendo, La familia crece y para mi es una gran bendición estar creciendo como voy creciendo en esta plataforma, gracias de verdad, gracias, quisiera agradecer a esta plataforma por permitirme agradecer, Sabes, estamos en la disertación del libro de Salmo, vamos en el Salmo 48 y hoy para mi es un privilegio saber que si, si se puede, si se puede leer la palabra de Dios, Si podemos escudriñar la escritura, dice su palabra porque en ella parece que tengáis la vida eterna y es un gran privilegio tenerlos acá y ser parte de mi vida y ser parte de su vida, Gracias de verdad por el apoyo que he sentido, un apoyo incondicional y ustedes conmigo han sido espectaculares, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Les recuerdo, Salmo 48 y estamos en bendición, amén, grande es Jehová y digno de ser de gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, Es del monte de Sion a los lados del norte, la ciudad del gran rey, en sus palacios Dios es conocido por refugio, amén, Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola a ellos así se maravillaron, gloria a Dios, que buena palabra, Se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temblor, dolor como de mujer que era a luz, con viento solano, Quiebras tú las naves de Tarsis, como los oímos, así los hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, En la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre, que maravilloso, Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, Así en tu loor como los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra, se alegra el monte de Sion, Se gozará nacida de Judá por tus juicios, andar alrededor de Sion y rodeájala, contar tus torres, Considerar atentamente su antemuro, mirar sus palacios, para que no le contéis a la generación venidera, Porque este Dios, es Dios nuestro eternamente para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte, Qué buena esta palabra, qué bueno que reconocemos a Dios en nuestras vidas, Qué bueno que reconocemos a Dios en nuestro ser, Qué bonito es cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, como dice la palabra de Dios, Mira cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Porque ella envía bendición, Dios, y vida eterna para nuestras vidas, Quiero comentarte algo que me está sucediendo, que yo le doy gracias a Dios porque Dios es tan misericordioso, Es tan maravilloso, es tan grandioso, y hoy día no me voy a cansar de agradecerle a ese eterno Dios, De decir Señor gracias por lo que vienes haciendo en mi vida, en nuestras vidas, Mi hija tiene 12 años, se la pasa en la iglesia adorando a Dios, Yo me quedo sorprendido porque yo fuera un criado en el Evangelio desde que nacieron, De hecho ella se llama Sarai y el varón se llama Abraham, Abraham es el músico de la iglesia, Él es el que toca la guitarra, el que toca la batería cuando se puede, El que toca el teclado, y yo digo Señor, yo los miro, los miro a ellos tocando, Los miro a ellos danzando y cantándole a Dios, y eso me hace como un guau, Y sabes, Dios obra por sendas misteriosas, Dios obra por sendas de justicia, Sienda maravillosa, yo me quedo sorprendido porque Dios tiene un propósito tan bonito con Abraham, Tan bonito con las niñas, y es una gran bendición tener a nuestros hijos en la iglesia ocupada, Haciendo algo para Dios, que bonito cuando tú te das cuenta de que Dios es el que lleva el timón de tu vida, Y te dirige, y entonces tú empiezas a exaltarlo, entonces tú empiezas a alabarlo, Entonces tú empiezas a glorificar su nombre, a reconocer que Dios es sobre todas las cosas en tu vida, Que Dios es el que tiene el poder, el imperio, la majestad, la magnificencia, Que ese Dios es maravilloso, cambia al ser humano de una forma sobrenatural, Que uno se queda así como que, Señor, miras al cielo y uno dice, eres tú, Eres tú y tuya es la gloria y tuya es la honra, Reconociendo a Dios como forma de adoración en nuestras vidas, Reconociendo a Dios que uno tiene que darle gracias a Dios, Y saber y entender que uno gloria a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios, bendice a Dios y glorifica a Dios en todo lo que pasa, En todo lo que hace, y sabes, cuando tú colocas a Dios de primer lugar en todas las metas, En todos tus sueños, en todos tus ideales, en todos tus propósitos, Entonces Dios viene, te apoya, te apoya, te ayuda y hace de ti cosas que aún tú no te lo imaginas, Que uno va y viene, porque la vida va y viene, va y viene, y va y viene, no se detiene, ya siempre llegó, Y entonces en el momento menos indicado de que tú llegaste y adoraste, En el momento menos indicado de que tú llegaste y glorificaste, Dios respondió a tu adoración, Dios respondió a tu alabanza, Y Dios dice en su palabra que Él está allí para cada uno de nosotros, Y que nunca se ha apartado de ti, que nunca se ha apartado de mí, Y sabes, una de las cosas que me satisface es porque Dios no se queda con nada, Tú le sirves a Dios y Dios te retribuye con bendiciones, Y eso es lo que me está sucediendo a mí, mis bendiciones son mis hijos, Y Dios me está dando esa victoria de que ellos adoran a Dios, Ya mi hijo está adolescente, está en la etapa de nadie me entiende, nadie me comprende, Yo algunas veces yo llego y me callo la boca, lo miro y digo, Señor, tú no me diste a mí unas instrucciones de cómo crear a un adolescente, De cómo crear a una niña, alguien que es adolescente, Pero tu palabra me dice a mí, instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, Y entonces hay momentos en que uno llegó y los vio y uno agradece a Dios y dice, Señor, gracias, gracias porque te podemos adorar, te podemos alabar, Y una de esas cosas que dijo David fue agradecimiento, Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, En la ciudad de nuestro Dios está su monte santo, Entonces quiere decir que tú y yo adoramos a Dios y glorificamos su nombre, Y tenemos que hacerlo todos los días, sí, correctamente, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente Dios es digno de toda la alabanza, De toda la adoración, de toda la gloria, Y hoy día tenemos que seguir dándole alabanza a ese Dios, Dándole honra a ese Dios, dándole honores, Porque déjame decirte que tu Dios, que es el mismo Dios mío, Llega y se manifiesta en ti a través del Espíritu Santo, Y cuando Él te toca te hace llorar, te hace sentir su presencia, Y cambia al ser humano, claro que sí, lo cambia para bien, Y Dios se manifiesta a través de la alabanza, Porque cuando tú y yo nos encargamos de adorar a Dios, Entonces Él se encarga de manifestarse en cada vida, En cada ser humano, déjame decirte que la victoria está, Esa victoria que tanto estás pidiendo, Dios te la va a proveer, porque si tú sigues alabando a Dios, Si tú sigues glorificando a Dios, Entonces Él, Él escucha tu adoración, Él escucha tu alabanza, Y se regocija, porque es nuestro Dios, Déjame decirte que se regocija, En que tú y yo y cada uno de nosotros alabemos, Y glorifiquemos el bendito nombre, El bendito nombre de su nombre, Que estoy reanudando, Entonces Dios se hace tan palpable en nosotros, Que aunque no lo vemos, pero lo sentimos, Y la misericordia de Dios es algo que es cambiante, Generadora de momentos espectaculares, Momentos que cuando Dios va a tocar tu vida, Dios dice, Te voy a tocar porque mi hijo, Lo voy a bendecir porque mi hijo, Voy a hacer cosas grandes en él, Voy a manifestarme en su vida, Voy a llenar su vida, Y Dios sencillamente te toca, Nos toca, nos llena, Y retribuye esa alabanza, A través de lo que tú estés pidiendo, De la situación que a lo mejor estés viviendo, De esas cosas tan maravillosas, Que Dios quiere entregarnos, Porque Dios nos quiere entregar, Cosas maravillosas, Cosas que tú estás pidiendo, Y dice su palabra, Clama a mí, yo te responderé, Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, Que tú no conoces, Sabes una cosa, Me puedes seguir en esta plataforma, Dale el aire en el corazoncito, Recuerda que lo mejor está por venir, Que cosas grandes vienen en nuestra vida, En el nombre de Jesús, Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde,